Con el propósito de avanzar en acciones estratégicas en pro de la educación del Cauca, directivas del SENA y de la Universidad del Cauca desarrollaron una importante agenda que proyecta impulsar de forma articulada el desarrollo social del norte y la costa pacífica del Cauca. Inicialmente se buscará la profesionalización de aprendices y egresados de esas zonas del Cauca en economía social y solidaria e ingeniería agroecológica. David René Hurtado, rector de la Universidad del Cauca, resaltó que luego de este importante encuentro se desarrollará una mesa técnica con un equipo interdisciplinario de las dos entidades que vislumbra el ofrecimiento de estos dos programas de formación. Nos hemos reunido aquí con el subdirector Eduard y con su equipo de trabajo y con el jefe de la oficina de regionalización de la Universidad del Cauca, el doctor Álvaro René Restrepo y la profesora Galicia Cadena para buscar de manera articulada con el SENA ofrecer dos programas de ciclos propedéuticos para la región del Pacífico y para también el norte del Cauca. Creo que ha sido una reunión muy interesante, la propuesta es una propuesta que puede ser exitosa en la medida en que logremos articularnos.